Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Mi vivienda municipal. Municipalidad de Trujillo aprobó en sesión de consejo creación del programa municipal de vivienda que construirá casas que serán entregadas a sectores de menos recursos de toda la provincia a un costo social. Será la última prórroga. Presidente de Sertrull saludó decisión del Consejo Provincial de ampliar por nueve meses plazo para renovación de microbuses con más de 40 años de circulación y anunció reunión con jefe de la Dirtepol para solicitar más seguridad a transportistas víctimas de extorsionadores. Por fin la draga. La ansiada draga que desarenará puerto de Salaberry se alquilaría en 60 días. Congresista Elías Rodríguez, tras inspeccionar terminal marítimo, sostuvo que trabajo de dragado integral se realizará después de 35 años y mejorará su operatividad. El letargo de la morgue. Presidente de la Junta de Fiscales de la región vuelve a fijar fecha para inicio de operaciones de la recién inaugurada morgue. Asegura que para inicios de febrero el establecimiento estará listo mientras se subsanan algunas observaciones. Prefiere el estilo serio. Luis Santamaría, precandidato a la alcaldía de Víctor Larco, marcó distancia de la forma en que Carlos Calderón viene manejando su campaña en referencia a la última aparición de la prista en la Plaza de Armas con una torta y bailando marinera. Trabajo obligado. En reciente operativo, la Fiscalía de Familia identificó a 14 menores de edad en estado de mendicidad que trabajan en distintos puntos de Trujillo. Según primeras investigaciones, estos menores son obligados por sus padres a laborar para sostener la canasta familiar. Amigos, esto fue un breve adelanto de lo que verán esta noche en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación. Permiso.